Pasión por lo nuestro Pasión por nuestra música andina ¡Que trinen las puertas! De Gorrióncito de Apurimas Y el violín De Luisín de Guimaraes Y el bajo de Coquizalas Con sentimiento para producciones musicales Del pueblo para el pueblo El orgullo de los antes La inspiración De hola Nil de agua Y el orgullo de los apagos Y el orgullo de los apagos De esa suerte Y el orgullo de los apagos Y el orgullo de los apagos Y el orgullo de los apagos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!